Y bien hemos llegado al segmento de Piensa Verde el día de hoy con una noticia que a muchas personas de hecho en la última semana ha mantenido alerta por una situación que está pasando con nuestro medio ambiente y acá en Piensa Verde lo traemos para todos ustedes y acerca de que la gran barrera de coral de Australia reconocida por la UNES como patrimonio mundial está sufriendo un gran problema y en este caso se trata del blanqueamiento masivo algo que se ve por la afectación que están teniendo en cuanto a que el océano está siendo contaminado y a la misma vez por el calentamiento global Exactamente Alvarito, una inspección aérea mostró que este fenómeno se daba en múltiples arrecifes confirmando un episodio masivo de blanqueamiento en cuarto desde 2016 señaló la autoridad del parque marino de la gran barrera Así es, y es que esto está ocurriendo debido a un fenómeno que le denomina la niña que es cuando el océano se calienta un poco más de lo normal, de su temperatura habitual y esto hace de que las algas que están en estos arrecifes salgan y lo dejan al descubierto queda como blanqueado, de eso proviene el mismo nombre y esto lo están viendo y analizando poco a poco con detalle porque lógicamente conlleva una gran responsabilidad para todas las personas ver como el cambio climático está afectando a los océanos y sabemos también, lo hemos visto no solo en el océano sino que también en los mares como el plástico aún está llegando hasta estos lugares y lógicamente está teniendo grandes afectaciones a nuestro medio ambiente Así Alvarito, de hecho es una no tan mala noticia pero si es una alerta como dijiste anteriormente ya que los corales se pueden recuperar de este dicho blanqueamiento eso si va a tomar bastante tiempo para que lo puedan lograr hacer pero más que todo un llamado de atención a nosotros como pobladores del planeta Tierra a que comemos alerta a los problemas que estamos nosotros produciéndole al mundo Exacto, y es que esto se une como a la problemática como mencionabas vos de que la alerta mundial en cuanto a cuidar los océanos, los mares, las playas porque hemos visto que la contaminación está afectando muchísimo más de lo normal y esto lógicamente para las autoridades, para las personas responsables de cuidar y lógicamente esto al ser un patrimonio de la humanidad por lo UNESCO esto ok, tienen que estar un poco más alerta y ver de qué manera se pueden llegar a soluciones lógicamente siguen experimentando porque se están viendo afectadas también peces y se están viendo afectados otros animales que lógicamente están en este hábitat Esos peces marinas que se alimentan Exacto, entonces ellos dicen que vamos a preservar nuestro medio ambiente pero lógicamente sin dejar de, es decir, sin dejar de interesarnos por lo demás lógicamente sabemos de que el mar, el océano son una parte importante y fundamental por lo que mencionábamos, los peces, cualquier otro tipo de animales porque de todas maneras el ser humano es un ciclo de hecho porque los seres humanos también podemos servir poco a poco de esto y es por eso de que están alerta y están tratando de llamar un poco más la atención a las personas de que tenemos que cuidarlo de una u otra manera Así es, Alvarito, mi gente, preciosa, es una alerta para que desde hoy comencemos a tener más cuidado en todas nuestras horas y acciones que afecten a nuestro medio ambiente y a nuestro planeta Así es, bueno